¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo consumiendo voltios en Evil West. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que usar 15 segmentos de energía. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta completar la misión 4 Sol a Sol para desbloquear la habilidad de sobrecarga y con ello los segmentos de energía. Una vez que tengamos los segmentos de energía podemos realizar ciertos ataques como por ejemplo L1 y R1 o LB y RB a la vez y gastaremos un segmento de energía. Si queremos gastar 15 segmentos de energía rápidamente podemos comenzar cualquier misión, realizar el ataque indicado hasta quedarnos sin energía y después cargar el punto de control para repetir. ¡Suscríbete al canal!